Yeah, Christian Brothers, Redimidos, Doble R, regresaron los cristianos de la secreta. Volvieron los cristianos de la secreta. Volvieron los cristianos tipo camaleón. Volvieron los cristianos de la secreta. Volvieron los cristianos tipo camaleón. Yo soy Carlos José, me llaman Carlito. Soy un cristiano, pero a lo calladito. No le predico a nadie, no me interesa. Pero en los conciertos estoy metido de cabeza. Yo soy un ciervo, pero a mi manera. Tengo fotos de Cristina. Soy un fanático de rap y de reggaetón. Te oigo a dar el shit y a te. Tengo doble vida y ropa para cada ocasión. La del bufeo y pa' la congregación. Traje corbata y zapatos, punta y bala. Una biblia de la grande y mi mochila pa' llevar. Claro, tapado pa' que no se riegue el comentario. Que soy cristiano y la zozobra en el vecindario. Adiós, varón, aleluya y la pandereta. Prefiero ser un cristiano de la secreta. Volvieron los cristianos de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Volvieron los cristianos, tipo camario. No confundimos con el montón. Volvieron los cristianos de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Volvieron los cristianos, tipo camario. No confundimos con el montón. Yo soy Roberto Luis, pero dime Roberto. Yo soy cristiano, pero no al descubierto. En la iglesia soy un santo, un varón amado. Pero en la calle solo tengo de privado. De la silla no me paro si predica algún profeta. No quiero que se sepa mi identidad secreta. En el templo como oveja y en la calle como cabra. No hablo de Cristo ni predico la palabra. Chile no tengo ni pa'l tiempo ni por ofrenda. Lo que consigo es pa'l cine y pa' la tienda. No llevo Biblia alguna a la congregación. La Biblia que yo tengo la llevo en el corazón. Me duermo cada vez que oro en un matutino. Y me hago cuando mi abuela pone un coro de marino. Si el cazador se reconoce por su escopeta. A mí no me conocen porque soy de la secreta. Volvieron los cristianos de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Volvieron los cristianos, tipo camario. No confundimos con el montón. Volvieron los cristianos de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Volvieron los cristianos, tipo camario. No confundimos con el montón. Vine a traer el mensaje de nuevo. Pa' levantar a todo el que está en el suelo. Con el fuego que quema la inmundicia. Con el agua que te apaga la malicia. Christian Brothers y Redimidos. Estamos aquí con los grupos Christian Brothers y Redimidos Squad. Se han unido para bendecirnos. Hey hermano, no cambies tu color. Eres un cristiano, no un camaleón. Testifica a tiempo y fuera de tiempo. No te copien los malos ejemplos. Te recuerdo, no cambies tu color. Tú eres un cristiano, no un camaleón. Ya no seas cristiano de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Ya no seas cristiano, tipo camaleón. No te confundas con el montón. Ya no seas cristiano de la secreta. Camuflaqueado de los pies a la cabeza. Ya no seas cristiano, tipo camaleón. No te confundas con el montón.